Debido a su gran movimiento comercial, cultural, recreacional y turístico, Miraflores en la historia continúa hacia el futuro. Señoras y señores, saludamos la presencia en esta sesión solemne de quien la preside, el doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. Señoras y señores, agiladores de la municipalidad de Miraflores, señores miembros del cuerpo diplomático acreditados en el Perú, señores regidores y representantes de municipios de Lima Metropolitana, señor Contralmirante Fernando León de Vivero Aliaga, en representación del señor Comandante General de la Marina de Guerra del Perú, Señor General de Brigada Ejército del Perú, Julio Castañeda Segarra, en representación del señor Comandante General del Ejército del Perú. Señor Comandante Policía Nacional del Perú, Alberto Rojas Méndez, en representación del señor Director de la Policía Nacional del Perú. Señores miembros de los Comités de Seguridad Ciudadana y de Defensa Civil de Miraflores. integrantes de los Consejos de Niños, Adolescentes y Jóvenes de Miraflores. Señores representantes de instituciones políticas, sociales, culturales, educativas y religiosas. Señores presidentes y miembros de juntas vecinales. Señora María de la Montaña de Muñoz. Vecinas y vecinos. Señoras y señores. El señor Alcalde de Miraflores dará inicio a la sesión solemne por el centésimo, sexagésimo aniversario de la creación política del Distrito de Miraflores. Se abre la sesión y le pedimos a nuestra Secretaria General de Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Israel Orlando Acuña-Woncoquis. Presente. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Presente. Señora Susana Stilich-Watson. Señorita Daniela Lozano Vítor. Presente. Señora Franca Rey Camino. Presente. Señor Alfredo Esteban Ligabriel. Presente. Señor Martín Bustamante Castro. Señor Jorge de Albertis González del Riego. Señor Alfredo Sousa Lozio. Ay, cuero señor alcalde. Muy bien, con el cuero un reglamentario damos por instalada la sesión y vamos al siguiente punto de la misma. Gracias y señores. A continuación entonaremos las sagradas notas del himno nacional del Perú. Gracias. Somos libres, seamoslo siempre, seamoslo siempre, y antes nieguen sus luces, sus luces, sus luces, sus luces, el sol. Que faltemos al voto solemne, que la patria le te ruegamos. Que faltemos al voto solemne, que la patria le te ruegamos. Que faltemos al voto solemne, que la patria le te ruegamos. En su cima los andes sostengan la madera o pendón de color, que a los siglos anuncie el esfuerzo. Que ser libres, que ser libres, que ser libres, por siempre nos dio, a su sombra vivamos tranquilos. Y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento. Que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Jacob, que rendimos al Dios de Jacob, al Dios de Jacob. Somos libres, seamoslo siempre, seamoslo siempre, y antes nieguen sus luces, sus luces, sus luces, sus luces, el sol. Que faltemos al voto solemne, que la patria le te ruegamos. Que faltemos al voto solemne, que la patria le te ruegamos. Que faltemos al voto solemne, que la patria le te ruegamos. Que faltemos al voto solemne, que la patria le te ruegamos. Que faltemos al voto solemne, que la patria le te ruegamos. Viva el Perú. Viva. A continuación se dará lectura de los saludos de autoridades e instituciones. A cargo de la doctora Roxana Calderón Chávez, secretaria general de la Municipalidad de Miraflores. La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se complace en saludar al señor doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de la Municipalidad Distrital de Miraflores, y le hace llegar su felicitación con ocasión de celebrarse en la fecha el 160 aniversario de creación de la de su distrito, expresándoles los mejores deseos de éxito en su gestión. Ana María Romero Lozada hace propicia la oportunidad para renovarle los sentimientos de su consideración y estima personal. El otro saludo, señor alcalde, es el oficio remitido por el Congreso de la República, el mismo que voy a dar lectura. Señor Jorge Muñoz Wells, alcalde de la Municipalidad Distrital de Miraflores. Tengo el agrado de dirigirme a usted de conformidad con el acuerdo número 014-2003-2014, Consejo CR, para transcribir el siguiente acuerdo. La congresista de la República que suscribe la presente, la siguiente moción. El Consejo Directivo del Congreso de la República acuerda saludar y felicitar al Distrito de Miraflores, Provincia y Departamento de Lima, al conmemorarse el 2 de enero de 2017, su centésimo, sexagésimo aniversario de creación. Transcribir la presente moción de saludo al señor Jorge Muñoz Wells, alcalde de la Municipalidad Distrital de Miraflores. Y por su intermedio, sea extensivo el saludo a todos los trabajadores de la Municipalidad y vecinos de dicha comuna. Lima, 15 de diciembre del 2016. Con esta ocasión, presenta usted, señor alcalde, la expresión de mi especial consideración. Atentamente, Rosa María Bartra Barriga, primera vicepresidenta del Congreso de la República. El otro saludo es la carta número 008-2017 del alcalde de Lima, Luis Castañeda Alosio. Señor Jorge Muñoz Wells, alcalde de la Municipalidad Distrital de Miraflores. De mi consideración, en nombre del Consejo Metropolitano de Lima, que me honro presidir, es grato dirigirme a usted para saludarlo y testimoniarle mis congratulaciones con motivo del aniversario de la creación política del Distrito de Miraflores el 2 de enero. Reitero a usted mis felicitaciones por tan grato acontecimiento y apreciaré mucho por intermedio suyo hacer extensivo mi saludo a los miembros de su cuerpo edilicio, funcionarios, trabajadores y vecinos del distrito. Hago propicio a la ocasión para reafirmarle las seguridades y mi mayor consideración y estima personal. Atentamente, Luis Castañeda Alosio, alcalde de Lima. El otro saludo, señor alcalde, es remitida por el Teniente Alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Señor Jorge Muñoz Wells, alcalde distrital de Miraflores. De mi consideración, por medio del presente, me complace dirigirme a usted para expresarle mi cálido saludo y felicitación con motivo del aniversario de la creación política del Distrito de Miraflores el próximo 2 de enero. Reiterando a usted mi felicitación por tan grato acontecimiento y agradezco a ser extensivo mi saludo a su cuerpo edilicio, funcionarios, trabajadores y vecinos. Hago propicio a la ocasión para desearle un venturoso año 2017. Cordialmente, Carmen Patricia Juárez Gallegos, Teniente Alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima. El siguiente saludo es remitido por el doctor Francis Allison, alcalde del Distrito de Magdalena del Mar. Señor Jorge Vicente Martín Muñoz Wells, alcalde distrital de Miraflores. Con ocasión de conmemorarse el 160 aniversario de la creación política del Distrito. Asimismo, hace propicia la oportunidad para presentar los sentimientos de su especial consideración y estima personal. Atentamente, Francis Allison, alcalde de la Municipalidad de Magdalena del Mar. El otro saludo es el remitido por la Secretaría General de la Municipalidad de Surquillo. Señor Jorge Vicente Muñoz Wells, alcalde de la Municipalidad Distrital de Miraflores. De mi especial consideración, tengo el agrado de dirigirme a usted, haciéndole llegar los saludos del señor alcalde José Luis Guamaní González y el mío propio, a fin de hacer de su conocimiento del saludo del Consejo Municipal con ocasión del 160 aniversario de creación política de su distrito. elevando los mejores deseos de progreso y desarrollo para bien de sus habitantes. Sin otro particular, hago propicio la ocasión para testimoniar las muestras de mi mayor respeto y estima. Atentamente, Yamil Valle, Secretario General de la Municipalidad de Surquillo. El siguiente saludo es remitido por el General de la Policía, Vicente Romero Fernández. Señor Jorge Muñoz Wells, alcalde de la Municipalidad de Miraflores. De mi especial consideración, es particularmente grato dirigirme a usted con la finalidad de presentarle el cordial y afectuoso saludo de los integrantes de la Policía Nacional del Perú y el mío propio. Asimismo, con ocasión de conmemorarse el día 2 de enero del presente, el centésimo, sexagésimo aniversario de la Fundación del Distrito de Miraflores, que usted tan dignamente representa. Deseándole los mejores para bienes y buenos augurios en la delicada responsabilidad que el pueblo le ha encomendado. Agradeciéndole hacer extensivo este saludo a los señores funcionarios y trabajadores que desempeñan en tan importante identidad de DIL. Hago propicia la ocasión para renovar a usted la muestra de mi especial consideración y deferente estima. Atentamente, Vicente Romero Fernández, General de Policía, Director General de la Policía Nacional del Perú. Y el otro saludo, señor alcalde, es el remitido por el señor Julio Sánchez Brenis, subprefecto distrital de Miraflores. Señor Jorge Muñoz Huelza, alcalde de distrital de Miraflores, de mi especial consideración. Es grato dirigirme usted para saludarle cordialmente y a la vez expresar, a nombre de la subprefectura distrital de Miraflores, nuestro más sincero reconocimiento por conmemorar este 2 de enero, el aniversario de la creación política del distrito de Miraflores en la provincia de Lima. Valga la ocasión para rendir un sincero homenaje a los hombres y mujeres de esta localidad, que con su esfuerzo contribuyen al desarrollo y progreso de nuestros pueblos, a quienes a través suyo hacemos extensivo el saludo y felicitación. Deseándole los más grandes éxitos, es propicio la ocasión para expresarle mi más alta consideración. Atentamente, Julio Sánchez Brenis, subprefecto distrital de Miraflores. Es todo, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Vamos entonces al siguiente punto que tenemos en la agenda. A continuación, señor alcalde, distinguidos invitados, será lectura del acta de fundación del distrito de Miraflores a cargo del señor Alfredo Lee Gabriel, regidor de la Municipalidad de Miraflores. Muy buenas noches, alcalde, monseñor, e invitados todos. El histórico decreto del libertador don Ramón Castilla. El libertador Ramón Castilla, presidente provisorio de la República, por cuanto la Convención Nacional ha dado la ley siguiente, considerando que para la formación del registro cívico, base fundamental de las elecciones populares y para satisfacer las necesidades locales de la administración pública, es indispensable y urgente crear desde luego las primeras municipalidades establecidas por la Constitución. Artículo 1. En conformidad de la ley orgánica de 29 de noviembre último, habrá municipalidades en los lugares y con el número de miembros expresados a continuación. Lima, 27, Magdalena, 5, Miraflores, 5, Chorrillos, 5, Surco, 5, Lurín, 5, Pachacamac, 5, Ate, 5, Lurigancho, 5 y Carabayllo, 5. Artículo 2. Inmediatamente que se promulgue esta ley, se reunirán en las capitales de departamento del prefecto y el presidente de la Corte Superior. Se complementará en el distrito y en las demás poblaciones que deben tener municipalidades conforme a la ley orgánica y cada uno de estas con cinco ciudadanos elegidos por ellas de entre los que tengan las cualidades indicadas en el artículo siguiente. Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo necesario a su cumplimiento. 160 aniversario de la creación del Distrito de Miraflores. Muchas gracias. A continuación, damas y caballeros, escucharemos las palabras de la niña Isabela Barreto Bosa, integrante del Consejo de Niños de la Municipalidad de Miraflores. Buenas noches, mi nombre es Isabela Barreto Bosa, tengo 10 años, practico ballet básquet y pertenezco al Consejo de los Niños de la Municipalidad de Miraflores. Quiero compartir con ustedes lo que significa para mí el distrito donde nací y vivo en la actualidad. Antes de pertenecer al Consejo de los Niños, veía Miraflores como un distrito limpio, ordenado, con parques y rodeado de muchas flores, y que desde pequeña paseaba por el malecón. Pero hoy me doy cuenta que Miraflores es mucho más que eso, es preocupación, responsabilidad por los ciudadanos, niños, jóvenes, adultos, adulto mayor, y también por los que nos visitan, entre ciudadanos y turistas. Y lo que muchos no sabemos es el trabajo que se hace para el cuidado de pistas, parques, rampas, para discapacitados, cuidar el medio ambiente, etc. Ahora valoro más el trabajo de todos los que están involucrados en esta labor. Además se realizan programas de integración familiar, y por todo ello, que me siento muy orgullosa de vivir y ser parte de esta linda comunidad. Gracias. Señoras y señores, a continuación las palabras de la señorita Camila Zapata Alcántara, integrante del Consejo de Adolescentes de la Municipalidad de Miraflores. Muy buenas tardes, doctor Jorge Muñoz Wells, regidores, funcionarios, autoridades, vecinos y amigos. Hoy es un día importante para todos nosotros, pues es el aniversario de nuestro distrito, el 160 aniversario. 160 años de arduo trabajo, desde que Francisco de la Cruz, nuestro primer alcalde, continuó su arduo trabajo, que era fundar y trabajar por nuestro distrito. Yo soy adolescente y he podido ver cómo mi distrito se ha desarrollado, avanzado poco a poco. A veces cuando salgo con mis amigos, los chicos adolescentes como nosotros, nunca lo pensamos dos veces y siempre salimos aquí por Miraflores. Cuando queremos ir a jugar, volei o básquet o fútbol, de frente al Estadio Manuel Bonilla. Cuando teníamos excursiones al colegio, a la Huaca Pocllana. Y cuando queríamos salir a pasear, así, al querido Parque Kennedy. Es en ese momento que me doy cuenta qué orgullosa me siento de ser Miraflorina. Pero más aún, cuando asumo la importante labor de ser consejera. La labor de ser consejera me ha permitido conocer y sobre todo aportar a mi distrito. No tengo duda en decirle que yo siempre llevo y llevaré a Miraflores en mi corazón. Muchas gracias. Damas y caballeros, a continuación, las palabras del joven Ángelo Centeno Ramos, Secretario General del Consejo de la Juventud de la Municipalidad de Miraflores. Gracias. Ante todo, buenas noches. Señor alcalde Jorge Muñoz, regidores todos, funcionarios, reciban a nombre del Consejo de la Juventud y en mi nombre Ángelo Centeno el cordial saludo para todos ustedes, Comunidad Miraflorina y también para la comunidad del distrito que nos está viendo a través de los canales de la Municipalidad. Señor alcalde, gracias, muchas gracias el día de hoy por presentarle y darle la oportunidad al Consejo de la Juventud de estar frente a ustedes el día de hoy, un día tan importante para nuestro distrito, 160 años. Quiero iniciar, bueno, sería muy común iniciar diciéndoles que es Miraflores para mí, iniciar con la tradición de un parque Salazar que se mantiene vivo en los corazones de los vecinos, de un concurrido parque central, un parque Kennedy que es visitado por varias familias en épocas de fiestas como las que han pasado, o si queremos ser un poco deportivos, un distrito de muchas tablas y bicicletas. Pero bueno, dentro de todo, el distrito de Miraflores es un distrito que tiene, como bien lo dijo Isabela, muchas personas detrás haciendo día a día una gran gestión por nuestro distrito, por nuestra comunidad. Estar aquí parado frente a ustedes cuando me dijeron define al distrito o da tus palabras hacia Miraflores, desde un enfoque juvenil me puse a pensar en las tantas personas jóvenes que hay en el distrito. Hace unos años decía en los estudios que éramos 18 mil jóvenes. Yo creo que ya vamos avanzando poco a poco y somos, si es que somos los mismos, somos 18 mil jóvenes con un corazón enorme que quiere trabajar por el distrito, que quiere seguir haciendo bien las cosas. Y bueno, dentro del Consejo Distrital de la Juventud y los programas que existen juveniles en la municipalidad, como es el programa de jóvenes y la gerencia de desarrollo humano y diferentes gerencias que también tienen participación juvenil, incluso las juntas vecinales en las cuales hay un presidente juvenil que es el más joven de todo el nivel nacional y lo tenemos aquí en el distrito, quiero agradecer la oportunidad del distrito de creer en la juventud del distrito porque las obras y la gestión se ve año tras año, se ve cómo Miraflores crece, se desarrolla, pero lo más importante del distrito son los miraflorinos y los miraflorinos siempre han tenido esa expectativa de generar más por su distrito de ser unidos y respetuosos. Así que el día de hoy creo que es un día de celebración para todos nosotros y yo estoy muy agradecido de representar a la juventud y a todos ustedes. Muchas gracias. Y a continuación, señoras y señores, las palabras de la señora María Emilia Buraski Arias-Reyber, integrante del programa de adulto mayor. Doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde del distrito de Miraflores. Señoras y señores regidores del distrito de Miraflores, señoras y señores del cuerpo diplomático, autoridades presentes, funcionarios de la municipalidad, señoras y señores, soy María Buraski Arias-Reyber, perteneciente a una familia de antigua estirpe en Miraflorina. Por lo tanto, agradezco la oportunidad para expresar la enorme satisfacción que siento de ver cómo nuestra hermosa ciudad sigue alcanzando grandes logros. Menciono a algunos como la belleza paisajista de sus malecones, bordeados de jardines y unidos ahora por los puentes mellizos Villena. Cabe también destacar la fluidez del tránsito vehicular gracias a modernos lugares de estacionamiento. Hoy día, Miraflores está en línea, interconectado en lugares puntuales, teniendo wifi en el parque central y otros puntos y así el desempeño del servicio de serenazgo de la zona está dispuesto siempre a dar una mano en caso de necesidad. Esto y el apoyo de la Policía Nacional han hecho que nuestro distrito sea nominado el lugar más seguro de nuestra Gran Lima. no sólo por la protección del día a día sino también por la prevención llevada a cabo al haber identificado 14 zonas estratégicas para mejorar tiempos de respuesta en casos de emergencia. Estoy segura de que me falta mencionar muchas actividades como las deportivas en el Estadio Bonilla al igual que en algunos parques así como la activa participación de las juntas vecinales por las cuales hemos votado. Soy miembro de una de las tres casas de atención al adulto mayor en la cual se realizan actividades culturales y recreativas charlas y conferencias visitas a lugares históricos como la Guacapugiana recientemente iluminada. Es en estas casas donde se brinda cuidadosa atención a la salud física y mental a los integrantes que han sido llamados los de la juventud prolongada. Por todo esto es que es un placer para mí celebrar este aniversario el día de hoy con la frase Miraflores en tu corazón. Gracias. Gracias. Señoras y señores a continuación las palabras de la señora Patricia del Río Jiménez de Olavide regidora de la Municipalidad de Miraflores. Señor Jorge Muñoz alcalde de Miraflores amigos y amigas regidores y regidoras amigos todos. Hoy cumple Miraflores 160 años de vida y con gran orgullo puedo decir que le he dedicado un poco más del 10% de esos años al trabajo distrital y municipal. En el año 2018 cumpliré 20 años sirviendo a mi distrito desde una maravillosa tribuna que es la de regidora. Empecé como regidora en 1996 y en ese entonces éramos 14 los miembros del consejo a quienes recuerdo con mucho cariño porque me guiaron en mis primeros pininos de esta labor vecinal. En todos estos años he sido testigo de los cambios en nuestro distrito uno de ellos por ejemplo que se inició hacia fines de 1996 fue la consolidación del malecón de los 5 kilómetros ya que por voluntad de la gestión de ese momento se logró mudar un pequeño asentamiento humano que tenía la mejor vista hacia el mar sin pagar un solo centavo de predial y menos de arbitrios. Con esta limpieza descubrí con gran sorpresa las grandes mesetas que tenía gran parte de nuestros acantilados y el hecho de sembrarlo y llenarlo de verde nos llevaba a la consolidación de un gran malecón en estas áreas y con esa preciosa vista al mar. Es así como vimos crecer los parques María Raje y Sacravín el parque del libro el parque de los niños el Raimondi y que junto con el parque Grau y el parque del amor forman este maravilloso malecón de los 5 kilómetros que tanta gente lo disfruta a diario. Vi poner la primera piedra del arcomar y defendí ese proyecto ante los vecinos que lo rechazaban porque creí en él. Me acuerdo que como presidenta de la Comisión de Participación Vecinal y con planos en mano hicimos muchas reuniones vecinales tratando de explicar los beneficios de este proyecto. Estoy convencida de que el tiempo nos dio la razón ya que es uno de los puntos de encuentro más importantes del distrito y uno de los lugares más visitados en Lima por vecinos y turistas. Lamentablemente hoy está pasando por unos momentos difíciles pero estamos seguros que pronto volverá a ser el mismo atractivo turístico de siempre. A través de mi participación en las diferentes comisiones de regidores en tantos años me siento orgullosa de muchas normas que hemos logrado sacar en bien de nuestro distrito Miraflores consolidándolo como un distrito residencial turístico y comercial con las mejores normas en accesibilidad en medio ambiente en ornato en publicidad exterior en la preservación de nuestro patrimonio y muchas más. Durante todos estos años este precioso Palacio Municipal se ha convertido en mi segundo hogar y me ha dado la oportunidad de conocer personas muy valiosas que no solo nos apoyan para hacer mejor nuestro trabajo sino también personas con las que compartimos vivencias y experiencias tanto laborales como personales no puedo olvidarme de la cantidad de vecinos que he logrado conocer a través de tantos años y que siempre me han brindado su cariño y me han confiado sus problemas lo que me ha permitido poder ayudarlos y tratar de solucionar sus inquietudes no puedo dejar de agradecer a Jorge Muñoz mi amigo y mejor alcalde por reiterarme su confianza y llamarme a participar en su consejo municipal nunca olvidaré el día en que en este mismo salión hacia mediados del año 2010 cuando él y yo éramos de la oposición y esperando al alcalde de ese momento para iniciar una sesión de consejo me dice mirando al sillón municipal tengo intenciones de sentarme en ese sillón y postular para alcalde y lo miré con cara de sorprendida y le contesté siempre aposté por ti y sé que eres la persona indicada para hacerlo a lo que él me dice me acompañas y yo le respondí con un contundente por supuesto que sí y aquí seguimos con nuestras mejores intenciones y con el mayor de los cariños trabajando y apostando por nuestro querido Miraflores hoy a sus 160 años Miraflores sigue consolidando su belleza con hermosos y verdes parques con un puente mellizo que facilita el tránsito no sólo a los miraflorinos sino al ciudadano limeño almacenes oterrados en 14 parques para apoyo en cualquier sismo o siniestro una playa de estacionamiento tantas veces postregada y que ahora ya es una increíble realidad cuántas cosas se han hecho caminando hacia la modernidad pero sin perder ese sabor que hace de Miraflores tan especial y que el vecino se enorgullece en decir soy miraflorino cómo no querer a Miraflores aquí vine a vivir a los 8 meses de nacida aquí me casé aquí tuve a mis 3 hijas aquí trabajo aquí vivo y eso me hace decir que llevo con orgullo a Miraflores en mi corazón muchas gracias señoras y señores a continuación palabras del doctor Jorge Muñoz Hueles alcalde de Miraflores muy buenas tardes con todos señoras y señores regidores de la municipalidad de Miraflores señores ex regidores de la municipalidad también presentes esta tarde señores miembros del cuerpo diplomático acreditados en el Perú señores regidores y representantes de municipios de otras municipalidades de Lima Metropolitana señor contraalmirante armada peruana Fernando León de Vivero Aliaga en representación del señor comandante general de la Marina de Guerra del Perú señor general de brigada de ejército peruano Julio Castañeda Seguerra en representación del señor comandante general del ejército Monseñor Luis Bambarén Padre Javier Len Álvarez Señor comandante de la policía nacional del Perú Alberto Rojas Méndez en representación del señor director general de la policía nacional del Perú señores miembros de los comités de seguridad ciudadana y de defensa civil de Miraflores integrantes de los consejos de los niños adolescentes y jóvenes de Miraflores señores representantes de instituciones políticas sociales culturales educativas y religiosas del distrito señores presidentes y miembros de las juntas vecinales amigos todos como ustedes pueden ya haber advertido se trata de una sesión solemne donde hay un acento participativo donde hemos escuchado desde los niños hasta los adultos mayores a quienes nosotros llamamos de la juventud prolongada pero también con la participación de una regidora que me ha antecedido en el uso de la palabra ¿qué es Miraflores? es la pregunta que tenemos que hacernos Miraflores es la conjunción de una serie de elementos pero fundamentalmente su gente ustedes son Miraflores y es por eso que hoy estamos acá porque creemos en ustedes como todos sabemos la imponente huacapugliana que ya ha sido mencionada en algunos de los discursos que se han hecho fue el territorio inicial de lo que hoy es este nuestro distrito un lugar construido con pequeños adobes hechos a mano característicos de la cultura Lima y de una época de cultura intermedia temprana esto fue el antecedente más remoto de lo que hoy es Miraflores durante el siglo en el siglo XVI el Virrey Toledo llamó a los territorios bajo su dominio con los nombres de los santos patronos protectores escogiendo a San Miguel para Miraflores como patrón y con este nombre se le conocía al lugar que todavía no era un distrito y que más adelante se transformaría en lo que conocemos como este próspero lugar o este próspero distrito con el transcurrir de los años el nombre de la ciudad se acortó solo por el nombre valga la expresión de Miraflores quedando como patrón del distrito el arcángel San Miguel cuya estatua luce hoy el óvalo Gutiérrez al igual que la réplica que podemos ver a la entrada de este salón de actos es hace 160 años exactamente el 2 de enero de 1857 en que una serie de hechos devienen en la creación de la jurisdicción distrital que hoy tenemos con esa tradición y con un gran valor heroico e histórico su fundador Ramón Castilla había elegido en 1820 este territorio como el destino de las conferencias de Miraflores un evento en el que se intentó solucionar la guerra de independencia del Perú aterrizando el diálogo entre José San Martín y el virrey Joaquín de la Pesuela en 1881 concretamente el 15 de enero esta misma jurisdicción es decir nuestro querido distrito fue escenario de la valerosa batalla de Miraflores durante la guerra del pacífico a lo largo del tiempo Miraflores se ha convertido en un escenario de inspiración de diferentes artistas y escritores como es el caso del premio Nobel Mario Vargas Llosa que nos encanta con sus trabajos literarios por citar algunos La ciudad y los perros o Travesuras de la niña mala o también aquellos artistas con imponentes esculturas que rinden culto al amor como por ejemplo El beso del reconocido artista plástico Víctor Delfín o más recientemente El cupido del destacado artista Marcelo Wong entre otras obras que continúan sumándose para embellecer nuestro distrito y estoy seguro que vendrán otras más este es un distrito que además privilegia a todas las personas que hacen cultura en general y que tiene una impresionante vista al mar con hermosos malecones como también se han mencionado y atractivos parques que lo convierten en turístico por excelencia pero aún hay más pues Miraflores es un distrito vivo y participativo que habla de su tradición continuamente como lo han destacado Isabela Camila Ángelo María Emilia y Patricia quienes han relatado lo que es una ciudad con historia una ciudad que ellos sienten desde el corazón con espacios donde se respira el arte la cultura y se respira también orden y seguridad un distrito moderno sobre todo un distrito limpio y ordenado un distrito donde se habita con paz un distrito donde se habita también entre gente progresista y emprendedora una ciudad que se lleva en el corazón y que hoy festeja como ya se ha también mencionado varias veces festeja los 160 años de fundación con importantes obras como por ejemplo el nuevo puente mellizo del Villena Rey considerada la infraestructura vial más importante de los últimos 50 años aquí en Miraflores o a mi espalda los estacionamientos subterráneos de Miraflores construidos bajo dos calles peatonales como son la calle Lima y la calle Virgen Milagrosa que permite a los vecinos y visitantes tener una ciudad cada vez más ordenada siendo Miraflores una ciudad dinámica para el próximo año o este año mejor dicho tenemos prevista la inauguración de la nueva central de seguridad ciudadana con la cual también nacerá la primera central de monitoreo de tránsito del país iniciativa que busca hacer más eficiente el flujo de transporte en Miraflores asimismo entregaremos la nueva casa del adulto mayor de Santa Cruz en la calle Tobar esa será la mejor casa de la juventud prolongada una de las más modernas del país y de la región entre otras obras que serán de gran impacto y redundarán en el bienestar de nuestros vecinos y también de quienes nos visitan en el distrito el futuro de Miraflores es prometedor pero es prometedor porque su gente lo hace y es que es un distrito que está en constante evolución precisamente bajo esta premisa seguiremos trabajando de manera ardua y permanente como lo hemos venido haciendo desde hace más de seis años cuando nos propusimos desarrollar un plan de ordenamiento vial que aunado a un plan de movilidad urbana y a un nuevo plan de desarrollo urbano sean estas nuestras guías guías de inspiración para modernizar y ordenar Miraflores desde una perspectiva cada vez más humana hoy nuestro distrito no solo se ha convertido en un lugar perfecto para más de 100 mil vecinos sino también resulta un lugar acogedor para las más de 150 mil visitas que se dan todos los días por nuestras calles sin temor a equivocarme puedo decir gratamente que seguimos cumpliendo con la meta de hacer que los miraflorinos y los turistas que nos visiten y nos visitan lleven a Miraflores siempre en su corazón vivan los 160 años de creación del distrito de Miraflores viva su gente viva su historia y su tradición muchas gracias señoras y señores a continuación el señor alcalde de Miraflores doctor Jorge Muñoz Wells levantará la sesión solemne realizada por el centésimo sexagésimo aniversario de la creación política del distrito de Miraflores habiendo concluido la sesión esta queda levantada y los invitamos a departir en los salones contigo muchas gracias se va a tomar la fotografía oficial por este nuevo aniversario de la creación política del distrito y luego todos están invitados en el Gracias.